Amigazos, miren por aquí tenemos a nuestro amigo Rodrigo, alza esos dos perritos, esta es una camadita de puras señoritas, vean que chulada, no, aparte, esta chinita hermosa, dile mi amor, como te llamas hija? Marlene, vean que chulada de Marlene, ok, entonces vamos a acomodar estos dos que tiene Rodrigo, agárralo uno con una mano, a ver, vamos a ver, así? Uno en cada mano, a ver, paseslos aquí, a ver miren, esa es la hembra número uno, que bonita está, veanla, volteala, todos bien parejitos, por acá estamos, miren en el rancho, estos se crían aquí en el mero rancho, y Rodrigo tiene el número dos, voltealo Rodrigo, muy bien, veanlos, que chulada de perritos, ok, estos dos, ahora vamos, y no los vayan a apuntar, ahora vamos con otros dos, pasa, se los hace a Rodrigo, agarra este Rodrigo, No, son aquellos dos apenas, agarra este Rodrigo, eso es, ok, muy bien, este que tiene Rodrigo, todos son tan igualitos, porque realmente es una buena camada de ranchos, digo, de ranchos, de perros, bordes legítimos, este sería el número tres, este que tiene Kiki, sería el número cuatro, vean que bonito está, cuatro, Rodrigo ya agarró otro, el número cinco, cinco, vean que bonito está, voltealo, Rodrigo, Ya suéltalo, suéltalo, suéltalo a los demás, eso, cinco, este que tiene Kiki, sería el número seis, Marlene, alza tu perrito, mija, a ver, miren, Marlene está ofreciendo ese perrito, ¿a quién le dice no a esta niña tan hermosa? A ver, Marlene, voltealo para que se le dé a su carita, eso es, mija, ahora ese, ese sería el número qué, número siete, y este sería el número ocho, miren qué bonita, ¿dónde está la perra, la mamá? Exacto, a ver, venga, la sacaste, se fue, es que la querían mamar y se fue, a ver, dónde anda por ahí, a ver, Marlene, diles que los perritos están bien bonitos, diles, compren los perritos que están bien bonitos, diles, están bien bonitos los perros, sí, a ver, diles aquí, están bonitos, eso es, pues aquí lo tenemos, son ocho hembras, como verán, aquí están todas, vean qué chulos perros, todos puros bordes legítimos, vean que aquí no hay otra cosa, y están creados aquí en el rancho, acá estamos, en el mero rancho tan padre, ya saben amigos, creadero galaviza la orden en el face.